Ahora hablaremos de desarrollo rural, porque en Cáceres, comunidades campesinas serán las encargadas de hacerle mantenimiento a las vías terciarias a través de un proyecto apoyado con recursos de cooperación internacional. La socialización se realizó el pasado 6 de mayo. El proyecto contempla intervenir 150 kilómetros de vías terciarias que se encuentran deterioradas y que a la vez son importantes para que los campesinos puedan movilizarse y comercializar los productos que cosechan. Esta iniciativa es apoyada por Colombia Responde y la Alcaldía de Cáceres. El 90% de las vías que llegan a las cabeceras municipales no son pavimentadas y aquí a Cáceres llega una que no es pavimentada. Entonces todo es de fe, de esperanza, de ganas de trabajar y ahí vamos a estar atacando al gobernador para que nos cumpla. Lo innovador de esta iniciativa es que los campesinos beneficiados serán los mismos que harán el mantenimiento y adecuación de las vías. Durante las obras participarán cerca de 1.300 personas. Pero lo que nos interesa más es el movimiento comunitario, es despertar la gente, es trabajar en el servicio, en el bien, en que la gente vuelva y haga sus ancochos, haga sus convites, haga su trabajo comunitario. Es el despertar de las comunidades. Durante la socialización del proyecto, los campesinos se mostraron optimistas y aseguraron que con la intervención también se mejorará la economía de la zona rural. Beneficiaría de una manera grande a la comunidad, que es la responsable de estas vías. Siempre hemos sido responsables y ahora con la ayuda del municipio, del departamento, me parece eso lo mejor que ha podido suceder para con nosotros. El proyecto consta de tres etapas, son 150 kilómetros que vamos a ejecutar, donde la red apoyaría directamente a la primera fase de 50 kilómetros. La organización Red Nudo de Paramillo será la encargada de ejecutar el proyecto hasta que se constituya la empresa pública de mantenimiento y mejora de vías terciarias del municipio. La organización Red Nudo de Paramount La organización Red Nudo de Paramount La organización Red Nudo de Paramount